El carisma, la simpatía y seriedad de Fernando de la Peña, además de su responsabilidad, son elementos que siguen llamando la atención de los cesarenses, quienes desde todos los puntos y sectores se han unido a su intención de mantenerse firme en el Congreso de la República. Llevamos en ascenso, no hemos parado ni pararemos nunca la filosofía, la ideología que nos permite a nosotros interpretar, calcar y tener la radiografía grande de las necesidades del Cesar, nos permiten que trabajemos bien, identificando la falencia, las dificultades, las debilidades que tiene el Gobierno Nacional con el pueblo del Cesar. Fernando de la Peña durante esa etapa de la campaña no para en su recorrido por todo el departamento, sigue haciendo compromisos directamente con la gente. El tiempo no alcanza para llegar a todos los rincones, pero el candidato a la Cámara de Opción Ciudadana hace un gran esfuerzo con la responsabilidad que le caracteriza para llevar sus propuestas a la gente.